Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que en San Gil conduce al municipio de Jordán, en Santander. Tres personas fallecieron y otras siete están heridas. Juan Jacobo Lozano, ¿qué es lo último? Hola Juanita, buenas tardes. Efectivamente, este siniestro vial se registró a un kilómetro del casco urbano del municipio de Jordán, Sube. Una camioneta se salió de la calzada y rodó por unos 150 metros aproximadamente. En este vehículo se movilizaban 10 personas, de las cuales tres fallecieron y otras siete resultaron lesionadas. Las personas que fallecieron fueron identificadas como Eduardo Rodríguez Jaimes, quien era el conductor del vehículo de 28 años, Marlenes Jaimes Herrera, de 55 años, y Ramón Quiñones Villabona, de 68 años. Entre las personas lesionadas se encuentran dos menores de edad, quienes fueron trasladados a centros médicos del municipio de San Gil y otras personas también fueron llevadas a hospitales del municipio de Aratoca. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este accidente. Sin embargo, se dice, y es materia de investigación, que un enjambre de abejas atacó a la persona que iba al volante de este vehículo. Esto dijeron las autoridades. La recomendación que hace la seccional de tránsito y transporte del departamento Santander es que debemos respetar las normas de tránsito, manejar con mucha precaución en esta temporada de lluvia, conocer las vías y si no las conocemos, como he dicho anteriormente, conducir con toda la precaución posible, porque realmente se nos están presentando estos siniestros que están dejándonos muchas víctimas. Las autoridades siguen en el lugar tratando de investigar las causas de este hecho.